¡Hola cocinillas! Bienvenidos otro día más al canal. Soy Isma López y el vídeo que os traemos hoy está pensado para los que os gusta los fines de semana tomar algo de comida rápida. Y es que vamos a preparar 5 tipos, 5 de hot dogs con varias opciones de acompañamiento o toppings para que aprovechéis al máximo vuestra airfryer. Por ejemplo podéis montar una fiesta donde hagáis los hot dogs y luego hagáis un buffet de toppings y aseguro que a quien invitéis le va a encantar. Pero antes de comenzar os tengo que decir como siempre que todos los ingredientes los vais a encontrar debajo del vídeo en la cajita de información y al final del vídeo en una pantalla. Así que sin más comenzamos. Vamos a comenzar a preparar nuestro hot dog y lo primero que tenemos que hacer es hacer las salchichas. Las vamos a hacer en la freidora de aire, pero para que se hagan un poquito mejor lo suyo es que le hagamos unos cortes con un cuchillito. Recordad los que no tengáis la cosería dual blade que tenéis que precalentar a 205 durante 5 minutillos. Así que venga, yo he cogido una salchicha tipo viena y le voy a ir haciendo cortes longitudinales, así, sin profundizar mucho, solo para romper la piel. Voy a ponerla así y por detrás también, por ambos caras, por los dos lados. Eso lo que hará, nos ayudará a conseguir un extra de crujiente donde están hechos los cortes y soltará un poquito de grasilla. Una vez tengamos todos los cortecitos hechos, nos vamos a ir a la cosería dual blaze, abrimos el rejillo y vamos a colocarlas sin quitar la rejilla. De esa manera se nos harán uniformemente por ambas. Vamos colocando, aquí como veis yo voy a hacer cinco porque vamos a hacer cinco tipos de salchichas, pero podéis meter muchísimas más, como podéis ver, aquí. Ya tenemos nuestra salchicha dentro de nuestro cestillo, vámonos, vamos a hacerla. Encendemos nuestra airfryer, opción airfryer también, vamos a ponerlo a 200 grados durante 5 minutos. La idea es que se hagan las salchichas un poquito, sabéis que esto está precocido, un poquito, un poquito dorado, tampoco mucho, excesivamente, y que estén ya listas. Esto ya es súper rápido, ya veréis lo rápido que es. Así que venga, cinco minutillas. Ya tenemos nuestras salchichas listas, acaban de terminar. ¡Uh! Mirad qué pinta. Las voy a poner así para que las veáis. Veis que los cortes van muy bien porque de esa manera se hacen por dentro y nos quedan perfectas. Vale, vamos a sacarla aquí porque ahora esto es opcional, pero bueno, os lo recomiendo porque de esa manera tendréis el bollito también caliente. Esto lo podemos dejar hasta aquí hecho y luego cuando vayáis a montar los ojos dos podéis meter todas las estrellas que hayáis hecho y darle un calentón, como os he dicho varias veces en algunos vídeos cuando hacéis tandas grandes. Pero en este caso, como lo que vamos a hacer es de inmediato prepararlos, voy a hacer lo siguiente. Voy a meter los bollos, que los he abierto sin abrirlos completos para poder meter dentro de la salchicha, los voy a poner en el cestillo. Así. Como son cinco, voy a meter los cinco bollitos en mi cestillo. Así. ¿Veis? Tal como. Voy a meterlos dentro de la kosori. Y vamos a darle en la opción airfryer 200 grados y le vamos a dar un minuto. Simplemente lo que queremos es darle un calentón muy leve, muy pequeño, para que de esa forma podamos ya montar nuestro hot dog y directamente ponerle los toppings y comérnoslo, que esto es lo suyo, comérselo rapidito. Así que venga, el minutito y nos podemos a montar toda la estación de decoración de hot dog. Ya tenemos nuestros bollitos calentitos. Vamos a sacarlos de aquí. Ahora quemarán un poquito, pero no quema mucho. Vamos a ponerlos aquí. Y ahora es el momento de empezar a montar nuestros hot dogs. De tal forma que voy a poner ahora todo lo que vamos a ofreceros, las cinco opciones que os vamos a ofrecer. Y venga, ya veréis qué cosa más rica. El primer hot dog que vamos a preparar es un clásico. Vaya, clásico total. Cogemos nuestro bollo que está calentito, ponemos la salchicha en el centro, tal que así, ¿ya veis? Y ahora le vamos a poner simplemente un chorrito de ketchup y otro de mostaza. Entonces, voy a ponerlo aquí en mi bandejita de hot dog que yo tengo preparada. Vamos a darle así. Bien de ketchup. Ahora, un poquito de mostaza. Hay gente que no le gusta la mostaza, que no se le ponga, que no la ponga. A mí es que la mostaza me encanta. Vamos, me parece súper rica. Y ya para rematar, un poquito de cebolla frita. ¿Qué me decís? Así, espolvoreadita. Maravilloso. Esto está buenísimo. Fijaos qué maravilla. Dejo dos clásicos que os acabamos de preparar. Y vamos al siguiente. ¡Buf! Esto huele divino. Vamos con la segunda opción que os damos para decorar, para decorar no, para ponerle más sabor a nuestros hot dog, que sería el italiano. El italiano tiene nuestro bollito, evidentemente. Vamos a coger la salchicha, perdón, la vamos a poner dentro. ¿Veis que estas salchichas van perfectas con el bollito este? Las podéis poner de otro tipo, más gorditas, como os gusten a vosotros, pero estas van genial. Y le vamos a poner unos poquitos de pimientos asados. Les voy a hacer con las manitas que las tengo limpias. Unos pimientitos asados. Este tiene un toque súper especial, ya veis. Unos pimientitos asados, cortaditos así en tirita. Le vamos a poner unos tomatitos cherry, que también hemos cortado así. Estos son de perilla. Están buenísimos. Tienen un sabor muy especial. Están muy ricos. Le ponéis así bien. Le vamos a poner unos botoncitos que he partido de mozzarella. Decorando así. ¡Guau! ¿Ves qué maravilla? ¡Qué cosa más rica! Y ya para rematar, le vamos a espolvorear un poquito de mi especie favorita, que cuál es el orégano. Mirad. Así. También, si a alguien quiere o le apetece, cuando sea temporada de albahaca, esto con unas buenas hojitas de albahaca, es una maravilla. Está delicioso. Así que espero que os guste también esta opción, tan rica, que os hemos presentado del italiano, el hot dog italiano. Vamos con nuestro tercer hot dog. En este caso, me hace un homenaje a un hot dog estilo mexicano, con muchos toquecillos, como ya vais a ver. Nuestro bollito calentito, que lo tenemos de haberlo hecho en la freidora, le ponemos su salchicha, evidentemente. Vale. Vamos a colocarlo aquí, para que lo vayáis viendo claramente. Y a continuación... Uy, uy, uy. Y a continuación vamos a ponerle unas cucharadas de salsa tipo mexicana. Esta es medio picante. También podéis utilizar pico de gallo, si lo hacéis vosotros, pero esta es salsa tipo fajitas. Así, le ponemos así encima. Y como digo, en medio picante. Ahora vamos a poner unos poquitos de jalapeños picados. Si a alguien no le gusta el picante, repito, porque este picará un poquito. Estos son jalapeños encurtidos, que los he picado yo, y los vamos a poner por encima. Así, como veis. Al gusto. Esto al gusto de cada uno. Si a alguien le gusta con más picante, le pone más, o si quiere menos, menos. Le vamos a poner también un poquito de nata agria. Así, por encima. Para que quede bien una línea en todo el cerrito. Finalmente, queso se queda rallado. Esto está buenísimo. Así por encima. También al gusto. Y ya para rematar del todo, un poquito de cilantro. Y ya veis que maravilla de hot dog que os acabamos de hacer estilo mexicano. Que espero que os encante. Vamos con nuestro siguiente hot dog. Es al estilo cubano. Vamos a coger uno de nuestros bollitos. Con una paletita le vamos a poner un poquito de mantequilla. Así, nada. Simplemente rozando un poquito el pan. Así. Lo voy a poner aquí y así puedo hacerlo más fácil. Coge otro poquito de mantequilla con mi paleta. Y aquí por este ladito lo mismo. Rozamos un poco el pan. Intentamos extenderla. Nada, una mijita. Solo simplemente para que quede un poquito de sabor de mantequilla. Tampoco tiene que ser mucha. Vale. Vamos a coger nuestra salchicha. Y la metemos dentro de nuestro bollito. Vale. Y ahora ya. Lo colocamos aquí. Vale. Y le vamos a poner dos lonchas de jamón cocido. Voy a doblarlas bien para que nos quepan y nos quede perfecto. Ponemos una aquí. Este es más contundente, os lo digo ya. Y tiene como más ingredientes ahí. Vale. Le ponemos de jamón braseado. Lo ponemos a este ladito. Voy a levantar un poco la salchicha para que entren dentro. Ahí está. Perfecto. Este se va a abrir un poquito más que los demás. Ahora lo ponemos de ladito para que lo veáis. Vale. Y ahora tenemos quesito. Yo voy a doblar así. Voy a poner mitad por este lado. Mitad por este. Así. Y también le vamos a poner pepinillos laminados por este lado y por este. Vale. Lo voy a coger con las manos. Bueno, no. Lo voy a hacer así y así se ve más fácil. Esto le voy a dar un menito. Y vamos a ponerle un poquito de mostaza. Así. Perfecto. Y este sería nuestro hot dog estilo cubano que como veis pues es un poco más gordito. Tiene mucho más ingredientes evidentemente. Pero igualmente está buenísimo. O sea, tenéis que probarlo. Y vamos a por el último que os ofrecemos hoy en este combinado de hot dog que hemos hecho tan especial y es el hawaiano. Os podéis imaginar el ingrediente que lleva, ¿no? Los que son pro pizza con piña estarán felices. Cogemos nuestro bollito colocamos la salchicha aquí. Perfecto. Tal como lo hemos hecho anteriormente. Ponemos nuestro bollo. le vamos a poner un poquito de mostaza amarilla. Vale. Vamos a darle un poquito. Así. Vamos a poner por encima unos trocitos de piña en su jugo que yo he cortado chiquitito. Se lo ponemos por encima. A ver. Este es el ingrediente hawaiano de las piñas. Así. Unos trocitos de piña. Ahora le vamos a poner un poquito de mayonesa de ajo o alioli. Y le escrimos. Un pozo. Así. Y para finalizar le vamos a espolvorear un poquito de cebolla morada picadita. así. Esto al gustito de cada uno. Un poquito. Es un toque que tiene. Así. Y creo que es una combinación súper interesante y riquísima que espero que probéis. que se vea. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Estas han sido nuestras cinco propuestas de hot dog para que montéis una súper fiesta. El clásico, el italiano, aquí tenemos el mexicano, el cubano y el hawaiano. Yo creo que son cinco opciones fantásticas si os queréis animar a un día a hacer hot dog en vuestra freidora de aire. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido y cuál sería vuestro favorito de estos cinco que os hemos dejado hoy. Y recordad etiquetarnos en las redes sociales que aparecen por aquí debajo si preparáis algunos de estos maravillosos hot dog. Y si queréis más recetas para vuestros bufets de fiesta no dejéis de visitar nuestro blog donde tenemos muchísimas ideas también que os pueden servir. Espero que os haya gustado el vídeo. Un millón de besos apretados a todos. Muchas gracias por ver el vídeo y por todo el cariño y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!